¡Suscríbete al canal! 7.000 chicos con desayuno, almuerzo, merienda, más de 80, 90 micros todos los días, trayendo y llevando a los chicos. Bueno, la verdad que los números se multiplican día a día, más de 350 trabajadores a disposición de la colonia. Los números son importantes. Piñeron chicos de que iban al Club Alemán, iban a distintos clubes en la colonia y este año eligieron la colonia municipal por el boca a boca que fue llegando y que bueno, los chicos se van contentos, que es lo fundamental, que se vayan contentos y que cada año vuelvan más cantidad de chicos y que se sientan conformes obviamente los padres. La colonia dura este mes para los chicos y el mes que viene para los abuelos. Ya tenemos más de 1.200, 1.500 abuelos anotados. Esperamos llegar a 2.500 como todos los años. La actividad de los abuelos es baile, aqua gym, tienen ritmos latinos, folclore, canto, plástica. Este año agregamos un taller de teatro e improvisación. Todos los años le agregamos algo más y la verdad que la respuesta de los abuelos es extraordinaria. ¡Gracias!